Acciones se vienen desarrollando por parte de Asinori Adam y Guayn, para que se establezca el respectivo reconocimiento del páramo de jurisdicciones, ubicado en Ábrego dentro del plan de manejo del páramo de Santurbán. Realmente estamos trabajando y mirando, haciendo una exposición frente a lo que es toda la problemática del páramo de Santurbán, sobre todo la parte de jurisdicciones que es la que nos corresponde, y con el propósito de que hagamos unos derechos de petición a varias entidades, a la jurisdicción y al ministerio, para que estos incluyan a jurisdicciones dentro de la propuesta del plan de manejo del Santurbán. Entonces, en ese sentido, estamos trabajándolo para poder hacer esa petición, pero de igual forma estamos apoyados en sentencias como la 361 del 17 de la Corte, porque en ella le pide al ministerio que debe incluir a jurisdicciones como parte del páramo de Santurbán. Según lo manifestado por Cristo Humberto Miranda, estas acciones están respaldadas por la sentencia 361 del 17 de la Corte, donde se pide al ministerio que el páramo sea incluido en el plan de manejo del Santurbán. Y de igual forma, exigirle que se tenga en cuenta a la población de Ocaña como una de las grandes beneficiarias de este páramo de jurisdicciones, porque se nos ha desconocido dentro del proceso que tiene plazo hasta junio para terminarse. Entonces, por eso es toda esta situación que estamos desarrollando. La importancia del reconocimiento del páramo dentro del plan de manejo son las acciones que se desarrollan para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo, para la sostenibilidad y restauración del mismo.